La apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba ha generado diversos criterios entre la población cubana. ¿Qué significa para usted la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba, respectivamente? No, pienso que eso son medidas que mejorarán las relaciones entre Cuba y entre los países que están fraccionados. Bueno, buenas relaciones, creo que va a ser bueno. ¿Qué representa para usted la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba? Todo. Yo tenía muchas esperanzas, pero hoy la esperamos. Para mí representa que es un beneficio para todo el país. ¿Qué me representa? Lo máximo. Y más hoy que me estoy utilizando y me voy a ir. Ya lo dije allí, ya. Me parece maravilloso. Maravilloso me parece. Mi socio, no te sé decirle ahora porque tengo una emoción por dentro que tú no eres capaz de imaginar. Aquí llego a la visa. Bueno, ya voy. ¿Y qué beneficios tendrá para usted y su familia en la apertura de estas embajadas? En fin, para mí no tiene ningún beneficio porque tengo unas familias de Estados Unidos. Lo que sí, para el país sí, para la gente que tenga familia sí. Nunca. Porque si no lo benefició. En algún principio lo va a beneficiar ahora. Al tenerle una embajada hay un vínculo más allegado. Pueden haber otras cosas que podrían mejorar. Para mí que eso va a tener una idea. ¿Usted trabaja llenando planillas? Sí. ¿Qué representaría esto para su trabajo? Bueno, depende porque ahora las planillas están viniendo allá. Llenas. ¿Y eso pudiera ser beneficioso o te beneficiar para su trabajo? Es muy beneficioso. Porque nosotros llenamos las planillas. Que muchas de ellas vienen, incluso, mal hechas. Muchas de las preguntas que se plantean los cubanos es si tendrán la oportunidad de viajar libremente entre Cuba y los Estados Unidos. Ha sido un reporte de Arián Guerra, Elio Delgado y Weiner Martínez para Hablemos 3 Visión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!